Bienvenidos a Cocinando con Wendy. Hoy les traigo unos crepes clásicos hechos en la licuadora. Estos crepes pueden ser usados para hacerlos dulces o salados. Salen riquísimos y súper fáciles de hacer. Vamos a empezar echando en una licuadora tres huevos. Luego agregamos una taza y media de leche fresca. Derretimos un poco de mantequilla. Es más o menos como tres cucharadas de mantequilla. Ponemos una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Agregamos una taza de harina. Cerramos nuestra licuadora y vamos a licuar. Y ahora lo vamos a meter al frigider por unos 15 minutos, de 15 a 30 minutos, para que pone cuerpo en nuestra masa y pueda formarse perfectamente nuestros crepes. A fuego medio vamos a poner, yo estoy poniendo más o menos un tercio de taza de la mezcla y lo vamos a esparcir alrededor de toda nuestra sartén, así como lo ven. Vamos a ir manejándolo con el mango. Lo esparcimos totalmente, va a quedar una capa de masa muy delgadita. Y vamos a esperar más o menos un minuto, van a ver que va a cambiar de color y se va a formar como una especie de huequitos encima de la masa. Entonces vamos a voltearlo. Chicos, no se preocupen si fallan a la primera vez. Con esta receta tienen la oportunidad de hacer 10 crepes. Así que tienen muchos para practicar si es que necesitan. A los crepes salados los rellené con queso y pavo. Y a los dulces con dulce de leche y plátano, aunque les recomiendo usar fresitas. Es mi favorito. Chicos, gracias por todo. Gracias por su apoyo en mi canal. Feliz año 2023. Un beso a todos. Bye, bye.